¡Suscríbete al canal! En 45 años, presuntamente obligaba a víctimas a tomarse fotografías desnudas o con lencería, quienes serán forzadas a realizar trabajos sexuales. El Universal eligen a la mesa directiva del Senado Martí Batre será presidente de ese órgano, mientras que Rafael Moreno Valle, Pan, Jorge Carlos Ramírez Marín, Pri y Mónica Fernández, Morena, serán vicepresidentes. El Universal. Diputados de Morena armán gritería en San Lázaro. Posterior a la toma de protesta, los diputados morenistas lanzaron el grito. Es un honor estar con Obrador El Universal. Un cancelar 00043. Configuración desactivado HDHQSD. Lo policía española publica video inédito de Michael Jackson. Policía española publica video inédito de Michael Jackson. El Universal. Ver más videos. Compartir. Compartir. Tweetear. Compartir. Correo. ¿Qué mirar? Próximamente detienen a presunto fotógrafo de Zona Dives. El Universal 027. Eligen a la mesa directiva del Senado. El Universal 1. 49. Diputados de Morena arman gritería en San Lázaro. El Universal 041. México no pagará por el muro. Asegura Marcelo Ebrard. El Universal 023. Napito muestra musculo afuera del Senado. El Universal 030. Llegan embajadores y cónsules a reunión con AMLO. El Universal 024. Policía española publica video inédito de Michael Jackson. El Universal 043. No habrá perdón sin justicia. Advierten víctimas guerrerenses en foro de pacificación. El Universal 1. 30. No se alcanzó el objetivo de dar paz. Reconoce EPN. Normalistas si fueron incinerados. Insiste el Universal 1. 55. ¿Qué pierde México en el acuerdo con EU? El Universal 1. 29. Frenan innovación de nopal. El Universal 3. 19. Carlos Salinas bala tiburón. Tiburón. El Universal 030. Almohadilla. El CIRRE. En el Universal. El Universal 052. Captan choque de pipa contra Varden. Constituyentes. El Universal 049. A sus 75 años. Enseña matemáticas a aspirantes de la Universidad. El Universal 1. 6. Condena una amagresión de catedrático a policía. El Universal 1. 11. Siguiente policía española. Publica video inédito de Michael Jackson. Video del Universal a 9 años del fallecimiento de Michael Jackson. La historia de Michael Jackson. Todavía quedan incógnitas acerca del particular modo de vida que llevaba en su famoso rancho de Narvalán, donde además de alojar su propio parque de diversiones, tenía una cámara de oxígeno que usaba para dormir, ya que creía firmemente que esto le ayudaba a contrarrestar la edad. Estas excentricidades lo caracterizaron por ser uno de los cantantes más misteriosos, ya que siempre tenía una costumbre distinta a los demás. Por ello, nos dimos a la tarea de recopilar algunas. Amaba con locura a Elizabeth Tyler. Tenía una habitación llena de fotografías y artículos relacionados con ella. De hecho, se cree que se inspiró en la actriz cuando se operó la nariz. Michael aseguraba que Liz tenía uno de los rostros más bellos del mundo. Incluso, en una ocasión le regaló un collar de más de medio millón de dólares como prueba de su afecto. Antes de salir a cantar el rey del pop se hacía un preparado de caramelo ricola caramelos hechos a base de hierbas suizas con agua caliente. Él creía que esto le hacía bien a su voz. Pagó más de un millón de euros todo ese dinero tan solo por tener el Oscar. Que ganó lo que el viento se llevó. En 1939.Amor por los animales. El famoso cantante tenía un gusto particular por los animales. Así que, en su rancho alojó a su chimpancé Babels, una boa llamada Muscles, una cabra y dos llamas. Bamo niño independientemente de si fue o no culpable de abuso sexual infantil, Michael decía que cada vez que veía a un niño era como mirar el rostro de Dios. 24 barra 7. En su casa había una televisión que transmitía películas las 24 horas del día. Fan de Disney y el jardín de su casa tenía varias esculturas de los personajes de Disney que se acompañaban de otras, con escenas de la Biblia. Récord Guinness Según el libro Guinness, el cantante aparecía ahí por ser la celebridad que había realizado más obras benéficas. Elvis Michael tenía un gran fanatismo por Elvis Presley, al grado de casarse con Lisa Marie Presley. Sin embargo, el matrimonio duró menos de un año. Mente maquiavélica y aunque no estamos 100% seguros, existe el rumor de que en algún momento hizo un muñeco para matar a Steven Spielberg. Además, pagó unos 150 euros para el sacrificio de 42 vacas bajo la misma misión. La entrada 10 excentricidades en la vida de Michael Jackson se publicó primero en s1ongular.com. Más noticias en MSN Michael Jackson, la vida, éxitos, escándalos y muerte de un ídolo que hoy cumpliría 60 años.